por aire y por mar están ingresando a Guatemala y precisamente es lo que nos dan a conocer las autoridades después de pues también otra situación que llama bastante la atención porque un sumergible, un submarino ha sido pues en estos momentos detectado el ejército de Guatemala a través de la Marina de la Defensa Nacional pues está escoltando en esta ocasión a tres tripulantes y embarcación sumergible interceptada, intervenida precisamente a 160 millas náuticas en aguas del Pacífico guatemalteco pues al arribar a puerto las autoridades realizarán los trámites correspondientes, usted mencionaba hace algunos momentos por aire don Francisco ahora por mar esta embarcación sumergible estamos viendo este submarino fue detectado por el ejército y por supuesto a través de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala que en estos momentos está escoltando a tres tripulantes y la embarcación sumergible estamos hablando que esto fue detectado a 160 millas náuticas en aguas precisamente de Guatemala al arribar al puerto pues las autoridades van a realizar los trámites correspondientes para que por supuesto se tenga todo el proceso verificar de dónde viene cuál es el contenido don Francisco de este sumergible y además la identidad de las personas se está hablando de tres tripulantes pero tenemos más datos tenemos por supuesto más información siempre con el mismo contexto don Francisco